¿Qué pasa preciosos? ¿Cómo va? ¿Cómo va esta semana? Bueno, hoy os traigo un vídeo muy especial para mí, porque son dos trucos que yo utilizo mucho en mi día a día. ¿Queréis verlos? ¡Comenzamos! Es una loción que yo me he hecho desde ni me acuerdo cuando he tenido problemas de caída de cabello, ¿vale? No sé si lo conocéis, se llama CDMRVCAP. Os lo enseño. Esta loción sirve para la prevención y tratamiento de alopecias, cabellos frágiles y decolorados. Primero os voy a contar, digamos, la ficha técnica, ¿vale? Os voy a decir qué contiene y demás. Vale, mira, contiene extractos orgánicos muy ricos en aminoácidos y vitaminas. Vitaminas regeneradoras, ¿vale? Nutre, regenera y revitaliza el cabello. Tenéis este formato que es la opción, os la abro para que la veáis. A mí es la que más me gusta, pero también está la opción de shampoo y la opción de ampollas, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en una época, no sé si es por la apstemia primaveral, es decir, porque estamos comenzando, estamos en primavera y el cambio de tiempo, o porque he sido madre, que creo que tiene más que ver con una causa hormonal, se me está cayendo el cabello de manera bestial, ¿vale? En el primer embarazo se me cayó un poco, pero en el segundo está siendo bestial. Es peinarme y como mochazos de pelo, pero así, puñeicos de pelo. En la ducha me da hasta miedo cuando limpio, horrible. Y bueno, voy andando por la casa y mi pelo se va desprendiendo por todas partes, o sea, es horrible. Entonces, vale, me han dicho, no te preocupes, es hormonal, pero yo no puedo quedarme tranquila. Entonces, me he ido a lo que hago siempre, ¿vale? Yo he tenido un problema con anemia y cuando he tenido anemia, pues sí me ha caído mucho el cabello. Entonces, siempre he tirado de esto y me ha ido genial. Entonces, he dicho, mira, vale, puede ser que sea hormonal, pero bueno, al menos, sí, es hormonal y me tiene que caer el cabello, porque durante el embarazo no se te cae nada el pelo por una hormona que segregamos las que... Cuando te quedas embarazada se agrega una hormona en gran cantidad, ¿vale? Esa hormona hace que ese cabello no se desprenda y no se caiga, digamos, para el ciclo normal del cabello. ¿Qué ocurre? Que cuando esa hormona desaparece o no desaparece, sino, digamos, baja el nivel, porque ya el embarazo, pues, ha terminado y demás, pues, ¿qué ocurre? Que todo ese cabello que antes no se te ha caído, ahora comienza a caérsete de una manera, bueno, bestial. Yo te digo, en el segundo, estás siendo bestial, me estás dando hasta miedo. Esto es lo que me toca ahora, pero claro, por lo menos el cabello, ¿vale? Se va a tirar unos meses cayendo y luego tiene que comenzar a crecer. Pues lo ideal es que todo ese cabello nuevo que vaya a salir, ¿vale? Crezca de una manera fuerte, de una manera... Vamos, con brío. Y la única manera que se me ha ocurrido es tirar de lo de siempre, el CDM Revit Cap. Yo, ¿qué hago? Hay que echárselo dos, tres veces a la semana. Pues, más o menos, como yo me lavo el pelo, entonces yo me lavo mi cabello, me echo todas mis cosas dentro de la lucha, vamos, el shampoo, el shampoo, la condición de oro. La mascarilla y cuando ya, más o menos, ya está, digamos, húmedo para comenzar a secarlo, si se lo secas con el secador o, bueno, si lo vas a dejar ahora ya que empieza el buen tiempo, lo puedes dejar también en plan al aire, que se seque. Pero lo suyo es echártelo cuando el pelo está húmedo, ¿vale? Entonces, echar, repartírtelo, porque lleva una pipeta. Lleva su pipetica. Todo buenísima, ¿vale? Y vas echando gotas. Olor huele a alcohol puro, huele mucho a alcohol, pero bueno. Lo echas por las diferentes partes de la cabeza, lo repartes con gotitas y te das un buen masaje en el cuero cabelludo. Y nada, dejas un par de minutos, tres, y ya comienzas con secarte el pelo, o bueno, si ya te lo secas al aire, pues nada, a esperar. Ya te digo, dos o tres veces por semana y a mí me va genial. Me ha ido siempre muy bien y espero que esta vez me saque de la toalladera, porque me estoy quedando karma. Bueno, y ahora vamos por la segunda parte del vídeo. Esto también es súper importante para mí, digamos, en mi botica casera está siempre, siempre, siempre. Y esto todavía más que lo anterior que os he puesto. Aceptine. Es una crema de cera de flores, ¿vale? Lleva rosa, jazmín y aceite de calentro. Es una crema de cera de flores. Se suele usar como cosmética facial hidratante y antiarrugas. Contiene flores, como he comentado, flores de diferentes flores, como son flores como la rosa, el jazmín, y también contiene aceite de caléndula. Es rica en lípidos y se recomienda para pieles secas, muy secas y sensibles. Entonces, promete piel nítida, joven y suave. Lo promete y lo hace, ¿eh? Lo hace. Vale. Suele utilizarse los usos de esta crema. Suele utilizarse, bueno, crema o pomada, ¿vale? Tiene textura más bien de pomada. Pues se suele utilizar como crema hidratante, prebase de maquillaje, es decir, para antes del maquillaje. Si tu piel es muy seca, te la pones y cuando la piel la haya absorbido, lavas de maquillaje. Como hidratación de manos, codos, tobillos, rodillas y sobre todo de talones, que es donde más suele estar reseco. También después de la depilación, en quemaduras solares, también se suele utilizar cuando te quemas en la playa, ¿vale? Aparte de la aloe vera, también utilizan cuando está la piel muy reseca, esto. Como os comento, se puede echar en la cara, ¿vale? Como crema facial, pero eso tiene que ser para pieles secas o muy secas. Es decir, si tienes la piel mixta, esto no te lo vais a echar en la cara. Por Dios. Pero si tienes la piel muy seca o seca... Vale, de precio, por ejemplo, esto se suele comprar, yo creo que en Amazon hay, pero se suele comprar, yo lo compré en la tienda de mi barrio toda la vida, 5,90. Y os enseño el packaging, ¿vale? Aquí lleváis, como es natural, lleva aquí pues una especie de mini resumen, ¿vale? Para lo que lo puedes utilizar. Y esta es. Huele genial, genial, genial. Y es como una pasta. Si pudiera yo olerla. Es que esto huele... Como olían las pomadas de toda la vida, pues igual. Y es como muy pastosa, pero cuando las untas en la piel, ¿vale? Y cuando se convierte en aceite. O sea... Una recomendación muy, 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 muy recomendada. Esto ha sido este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, por favor, me gusta. ¡Belito arriba! Recordad suscribiros, por favor, que luego os avisen y la campanita. Suscribiros y la campanita. Porque así cuando yo suba vídeo, os avisa de que lo tenéis dispuesto para cuando queráis verlo. ¡Adiós!